y esta noche el embajador de Estados Unidos Ken Salazar rechazó que su gobierno el gobierno de Estados Unidos tenga la responsabilidad por la violencia que cumple 12 días en Sinaloa es una respuesta a lo que dijo ayer el presidente López Obrador el embajador Ken Salazar estaba en Ciudad Juárez y ahí dijo que cuando se afirma que Estados Unidos que nosotros somos responsables de lo que está pasando en Sinaloa no estoy de acuerdo el problema se tiene que definir y solucionar no se puede entender cómo puede ser la responsabilidad de Estados Unidos las masacres en diferentes lugares el gobernador de Sinaloa mientras tanto el gobernador Rubén Rocha anunció hoy que el domingo estará en la Ciudad de México para hablar con la presidenta Sheinbaum sobre el problema de violencia en la zona de Culiacán una crisis que el domingo estará cumpliendo dos semanas más allá de la cifra de muertos y de las imágenes terribles todo indica que una parte considerable de Culiacán se convirtió en tierra de nadie o mejor dicho en el frente de batalla entre los grupos de los hermanos Guzmán contra el de quienes pelean en nombre del mayo zambada comercios vacíos calles desoladas escuelas sin alumnos pánico en las noches es inadmisible que las autoridades tanto a nivel local estatal y a nivel nacional estén minimizando lo que está pasando en Sinaloa la gente no está saliendo a la calle la la ciudad es una ciudad fantasma yo fui al aeropuerto hace unos días nadie me quería llevar pero la gente está aterrada de terminar en medio de un fuego cruzado y y vemos cero cero respuesta de las autoridades la gente no hay información o sea se vive un estado de terror el gobierno Sinaloa hace como que no ve o no entiende se hace un lado acaso celebra que la detención ayer de un supuesto jefe del grupo de los hermanos Guzmán pueda traer un poco de paz el mando militar en la región dejó para la posteridad la frase de que la situación se tranquilizará cuando los grupos criminales rivales dejen de pelear la gente pregunta cuando regresaremos nuevamente a la normalidad queremos que sea lo más rápidamente posible pero no depende de los depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos no depende de los depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y en palacio nacional la pérdida de control e incertidumbre no parecen ser menos grandes todo se reduce a la explicación de que es un asunto entre dos bandas criminales enfrentadas luego de algo extraño que habría ocurrido entre ellas y el gobierno eeuu para poner presos en aquel país a joaquín guzmán lópez y al mayo zambada si esa es la razón porque el gobierno mexicano las fuerzas armadas la guardia nacional no han podido atenuar la crisis en dos semanas 12 días porque no han podido atenuar esa crisis las preguntas siguen siendo múltiples quien se llevó a guzmán lópez y al mayo zambada fue una traición que papel jugó eeuu fue una operación en la sombra como las de la serie homeland preguntas como qué son esas imágenes que hemos visto y transmitido esos cadáveres con sombreros son víctimas que defendían al mayo zambada conocido como el señor de los sombreros o son marcas que dejaron los sombrerudos sobre los sicarios de los chapitos a quienes acaban de masacrar la misma pregunta vale en sentido inverso los cadáveres con una caja de pizza son víctimas que defendían a los chapitos a la chapiza a la pizza a la pizza o son marcas que deja la chapiza para aterrorizar a los mayos qué pasa ahí dos semanas dos semanas Claudia Sheinbaum dijo que entrar a Sinaloa Culiacán abriendo fuego sólo expandiría la crisis y entonces el domingo a ocho días de que tome reposición recibirá al rebasado gobernador rocha quien sigue sin responder a las preguntas básicas de por qué viajó como lo hizo a eeuu el día del secuestro o de lo que haya sido del mayo y del chapito son dos semanas de crisis y el gobernador viene a la ciudad de méxico pues a ver a ver qué hablar ya con Claudia Sheinbaum por cierto hablando de estos temas Emma coronel Emma coronel la última esposa de el joaquín el chapo guzmán informó o confirmó más bien que participará el domingo como modelo como modelo en una exposición importante el fashion week en milán en italia la esposa de joaquín guzmán será la estrella de una colección que presentará a la diseñadora april black diamond Emma coronel subió a sus redes sociales vídeos de que ya se encuentra en milán april black diamond escribió en sus redes sociales que todo mundo merece una segunda oportunidad en la vida y la moda es la plataforma ideal para eso Emma coronel está en libertad vigilada por las autoridades de eeuu luego de que llegó un acuerdo declarándose culpable de cargos relacionados con el narcotráfico y hoy un jurado declaró culpable en eeuu a rubén o ceguera gonzález apodado el menchito hijo de nemesio ceguera líder del cártel jalisco nueva generación al concluir el juicio en la corte de distrito columbia el jurado lo encontró culpable por narcotráfico y posición ilegal de armas de fuego el juez estableció el 10 de enero como fecha tentativa para dictarle sentencia que podría ir de los 40 años a quizá quizá la cadena perpetua en un comunicado el fiscal general de eeuu merrick garland señaló el menchito se une a la creciente lista de líderes de ese cártel que el departamento de justicia ha condenado estamos agradecidos con nuestros socios mexicanos por su cooperación y sacrificio para que los dirigentes del cártel jalisco rindan cuentas de sus actos y esta mañana ya para terminar con con estos temas más 2 Gracias por ver el video.